Muy buenas y bienvenidos de nuevo a GES, el canal de los GESOK en español. Vamos con la segunda parte del vídeo de los relojes de supervivencia extrema, donde vamos a hablar de algunos de los detalles que me parecen importantes en este tema, justamente. Y hablamos de supervivencia extrema cuando los recursos son tan limitados que ni siquiera tenemos acceso, por ejemplo, a la electricidad. Mucha gente te dirá, y yo lo entiendo, que cuando ocurra una situación extrema como esa, poco va a importar qué reloj lleves. Bueno, yo en esto no estoy de acuerdo, porque un reloj puede ser un elemento más que puede ser la diferencia entre sobrevivir o no. Entonces, cuando te ve, llevamos el cuchillo adecuado, cuando llevamos la mochila adecuada, cuando llevamos los suplementos alimenticios adecuados, los medicamentos, es decir, es un largo montón de variables que de llevarlas todas correctas tenemos, lógicamente, más posibilidades de salir adelante que no. Bueno, ¿qué hay en estos relojes que nos va a ayudar a sobrevivir? Pues, por ejemplo, el tema de saber cuándo anochece, cuándo amanece, una alarma que, por ejemplo, nos despierte cuando a nosotros nos interese, saber si va el tiempo a mejorar o no, es decir, incluso la brújula nos va a ayudar, ¿no? Para, lógicamente, tomar la decisión de dirección adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay muchas cosas. En estos relojes, quien gana aquí de calle es el 9500 y el 9400. Luego está por ver hasta dónde va a llegar este que tenemos aquí, el Rangeman, porque este verano lo voy a probar en situaciones extremas de calor, de usabilidad, es decir, usando GPS, análisis nocturno con el Bluetooth, es decir, le voy a dar mucha caña, vamos a ver cuánto recupera, porque en teoría es mejor que el H2000 en el tema solar. Bueno, aquí hay muchos relojes, hay unos pocos, faltan muchos que podrían ser ideales, como el 9300, por ejemplo. Los Protect también podrían ser relojes estupendos, pero yo creo que una de las características mejores de entrada para un reloj, en primer punto, sería que fuera un G-Shock, es decir, resistente a los golpes y 200 metros. Eso sería fundamental. Hay que tener en cuenta que todos los G-Shock llevan doble junta en el pulsador, lo que hace que sea antibarro de por sí, ¿vale? Hace que ese pulsador pueda presionarse bajo el agua y mucha gente me pregunta que si puede. Obviamente yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tiene tu reloj sin cambiar las juntas? No, es que lo tengo ya hace por lo menos 10 años. Bueno, pues entonces, si puede ser, no lo presiones, majete, déjalo, ¿eh? Cuando cambies las juntas, pues entonces sí que podrás presionar normalmente, ¿vale? No sé si se me entiende lo que quiero decir. Bueno, por tanto, aquí hay relojes como el 9500, 9400, que son los que mejor tienen posibilidades como reloj. Aunque yo tengo que decir que si yo estuviese trabajando en la zona que lleva el diseño, no sé, de Casio en Japón, os aseguro que en un año yo le daba la vuelta a estos temas, ¿no? Por ejemplo, sacaría un 9500, un 9400 con pantalla MIP y vibración, ajustando la electrónica de forma que la iluminación del sol, ¿no? La luz solar nos ayudase a mantener todo ese equipamiento funcionando, ¿no? El TOUP solar, ¿no? Entonces yo creo que serían los relojes definitivos. Pues si estos relojes llevasen MIP y llevasen vibración, simplemente con vibración ya serían el reloj definitivo bajo mi punto de vista. Aquí tenemos el 350 que hemos hablado de él, al que le hemos añadido, como sabéis en el otro vídeo, una brújula, cosa que se le puede añadir a todos los básicos para que sean mejores, ¿no? Este reloj es estupendo. Está por debajo, lógicamente, de estos dos, pero sigue siendo una opción ya que tiene vibración, visibilidad, duración de batería. Esto hay que tenerlo en cuenta. La duración de batería que llega a los 10 años es algo fundamental. Ahora, los que vienen ahora a las versiones revisadas de los clásicos, como el 5600E, como el 6900E, son muy a tener en cuenta por la duración de la pila también, ¿no? Que sería como esta, que llegaría a los 10 años tranquilamente. Y este, además, tiene el avisador de batería baja, lo cual nos permite curarnos a tiempo, ¿no? Poder cambiarlo a tiempo. Otra cosa fundamental de todo esto es que las, en el caso de, sobre todo, los que son de pila normal, es que sea una pila fácil de encontrar. Eso sería una cosa determinante en el hipotético caso en que nos encontramos en una situación como esta. Que aquí es fundamental tener unas baterías fáciles, fáciles de encontrar. Yo creo que eso también. Otra de las cosas importantes, y en este modelo, por ejemplo, está bastante bien, vamos a poner, por ejemplo, el 9400, es un modelo que, quitando estos cuatro tornillos, desmontas la correa y desmontas el bisel. A la hora de limpiar el reloj es muy, muy fácil. También hay una cosa importante en este modelo a la hora de mantenimiento, que podemos sacar la trasera, podemos retirar la trasera para cambiar o limpiar la junta fácilmente. Lo veis que puedo retirarlas sin necesidad de quitar ni siquiera las correas. Esto pasa también lo mismo en este modelo, que también puedo automáticamente retirar la tapa trasera fácilmente, a ver si soy capaz, de retirarlo. ¿Veis? Separando aquí, quito la tapa, este todavía es más fácil, y cambio la pila. Esto es fundamental. También a la hora de meterlo bajo un grifo, este reloj se limpia muy bien, casi sin necesidad de andar desmontando nada más. A la higiene, sobre todo, fijaros en lo que es esta parte de aquí, de sustentación de la correa, que es muy fácil y hay que tenerla limpia. Bueno, pues esto también te lo permite. Yo creo que, bueno, pues estos dos modelos, creo que destacarían en eso. Y hay una cosa en la que yo quiero ir un poquito más allá. Hablamos de las pilas para cambiarlas, que sean fáciles de encontrar, pero luego hay un problema mayor a la larga, en un tiempo hipotético muy largo, que es el tema de las juntas traseras. Las juntas traseras muchas veces tienen formas enrevesadas que no vamos a poder encontrar. No vamos a poder encontrar de ninguna de las maneras. Es cierto que hay una manera de mantenerlas. Una vez que cambiamos, imaginemos hipotéticamente la pila a este modelo, lo que hacemos es sacar esa junta, dejarla encima de la mesa, darle un poquito de aceite de silicona, dejarla que recupere en esa memoria del material, recupera un poquito para volverla a instalar, ¿no? Una vez que esté bañada, muy bañada y dejada en aceite de silicona. Eso va a ayudar. Pero lo que más va a ayudar es que pudiésemos encontrar juntas que sean redondas, que fueran redondas, que fueran redondas. Insisto en esto a los señores de Casio, que fueran redondas. Porque eso va a hacer que se pueda cambiar fácilmente, encontrar fácilmente un repuesto. Si lo hacemos de formas enrevesadas, que vienen muchas juntas así, es literalmente imposible de encontrar. Bueno, hemos visto que es muy fácil, que Casio lo tiene muy fácil a la hora de llegar a crear relojes definitivos en supervivencia, no superados por ninguno. En ese desmontaje, os habréis dado cuenta de una cosa. Este reloj está muy bien diseñado porque sobre él, sobre la tapa trasera, no cae nada, absolutamente. Veis que no golpea nada. ¿Por qué digo esto? Y veréis a lo que me refiero. Me refiero concretamente, por ejemplo, esta es una caja roscada, un 2000. Fijaros la zona donde toca, ahí en el número de serie, fijaros donde toca la correa, la sustentación, cuando se llena de arena, cuando se llena de barro, de suciedad, va desgastando siempre y marcando, veis, la caja, la va marcando, ahí lo tenéis, y eso, pues, si se puede evitar, es mucho mejor. En este caso, por ejemplo, también el 9400 lo tiene así, que está muy bien, y este lo tiene así, veis, que no hay zona de contacto donde vaya el tema de las arenas y todo eso. Entonces, eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, este también lo tiene, la zona de sujeción, aquí lo tenéis, a ver si soy capaz, que con los guantes nunca consigo estos guantes, son muy difíciles, ahí. Fijaros que tiene ya predestinado una zona de apoyo de la correa, en este modelo, lo cual está muy bien, porque lo que va a arañar, que lo araña, lo araña fuera de la caja en sí misma, ¿no? Esto está muy bien pensado. Yo creo que aquí Casio debería darse cuenta de esto, y vemos también en este modelo, por ejemplo, que también tiene ese formato, ¿no? Este en titanio, ¿no? Otra maravilla de reloj, también reloj que con una brújula puede ayudarnos muy mucho, ¿eh? En fin, el 9500, por ejemplo, veis que ya tiene esa zona de contacto ahí, aunque está un poco postergada hacia atrás, pero es verdad que esa zona deberían de haberle hecho un pie, un descanso, igual que se lo hicieron en este. Precisamente para evitar esos arañones, ¿no? Aunque hay que decir que el 9500 es uno de los relojes más resistentes que existe en este momento en el mundo de Casio, yo creo que con el GX56 o GXW56. Bueno, dicho esto, los modelos básicos, hemos visto básicos extendidos como este, por eso triunfan, porque legitimidad, es muy legible, es fácil de mantener, la pila dura mucho, se puede limpiar muy fácil, cosa importante, el tema de la pila es una pila sencilla de encontrar, en el hipotético caso, de que nos ocurra algo y ya veis que, lógicamente, bueno, va a durarnos un montón de años, unos 10 años por lo menos. Bueno, cosas, más cosas, hemos dicho que este modelo lo voy a probar este verano, a ver cómo llega, a ver hasta dónde llega, a ver dónde llega el sufrimiento del reloj, todo lo que voy a tirar de él, y veis que debajo, esto ya lo hemos hablado en el canal, en algún vídeo, creo que con el GX56, aquí tenemos, este es un panel solar portable, que se puede poner en una mochila, y podemos ir cargando los diversos dispositivos que tengamos, ya sea un móvil, ya sea un GPS manual, es decir, tiene esta salida aquí, donde conectamos, bien, y podemos cargarlo, esto sí es verdad, que necesita una cantidad de sol bastante intensa, para que realmente nos cumpla, debido al pequeño tamaño, pero de este tamaño, hay del doble, del triple, es decir, hay un montón de posibilidades dentro de este mundo, que pueden dar vida, a estos modelos, que necesitan esa carga, es verdad, que estos modelos, tienen un modo, de ahorro de energía, que lo que hace, es bloquear, incluso el cuentapasos, y nos va a durar, muchísimos, muchísimos, muchísimos meses, sin necesidad de carga, podemos, en un momento dado, que necesitemos, usar alguna de las cosas, que tiene el modelo, pues podemos, volverlo a poner, en el modo normal, pero bueno, vamos a verlo este verano, vamos a ver hasta donde, donde llega este modelo, y que, que supuestamente, carga mejor, que el 2000, no sé si porque tiene una batería mayor, o porque la placa solar, es un poquito mayor, y es distinta, no sé si eso facilita la carga, o ambos factores, no lo sabemos a día de hoy, bueno, en cualquier caso, nos quedamos con el tema, de pilas fáciles de encontrar, baterías fáciles de encontrar, en estos, en estos modelos también, aunque va a ser raro, que necesitemos cambiarla, ya que pueden durar, hasta 25 años, estas unos 10 años, aproximadamente, pero, la zona, importante, a la hora de, poder cambiar, hacer el mantenimiento, urgente, rápido, en una situación extrema, poder abrir el reloj, sin necesidad de desmontar más, y que las juntas, sobre todo las traseras, sean juntas redondas, eso es lo que Casio, debería de hacer, para, facilitar a futuro, poder encontrarlo, yo sé que, muchas veces, hacen eso, para que tengas que pasar, por el aro, por el servicio técnico, y no te quede otra, esto lo hacen, muchas marcas, no solamente de relojería, sino de automoción, de cualquier otro tipo, de producto, para que tengas que acudir, sí o sí, a la casa, ya que, el servicio técnico, forma parte, de la facturación, de una marca, en cualquier caso, reloj estrella, sigue siendo, el 9400, en este caso, siempre en positivo, mejor, porque el negativo, puede ser muy bonito, pero, si le ponemos además, un protector, como tiene, la visibilidad, la lectura, a mis ojos, de 50 años, ya la cosa, no va muy bien, y eso no ayuda, sin embargo, uno, pues, positivo, cambia mucho, y desde aquí, quiero mandarle, un mensaje a Casio, hipotéticamente, vamos a imaginarnos, con mucho, que nos escucharan, o que escuchen a este canal, y es pedirles, que hagan, una versión nueva, del 9400, o una versión nueva, del 9500, ya sea, siguiendo la inspiración, de ambos modelos, o algo completamente renovado, un diseño nuevo, como han hecho, con este Rangeman, que incluya, esa tecnología, que ya tenemos, pero que incluya, esa tecnología, con vibración, y con pantalla MIP, entonces, con LED, eso, va a hacer que el reloj, bueno, pues no consuma demasiado, y sea autónomo, que sea muy legible, y que además, sea más útil, porque nos avisa, de forma silenciosa, como en aquí, para despertarnos, y tomar acción, o bien, pues, simplemente, el avisador de tormentas, que también, podría ayudarnos, también el tema del cronómetro, que con la vibración, es que cambia, todo, es decir, este reloj, es hiper útil, precisamente, aún no teniendo, todo el sensor, ni nada de eso, porque tiene, efectivamente, vibración, o sea, fundamental, ¿vale? Bueno, pues yo creo que, hasta aquí, no sé qué, se os ocurre, que podamos hablar, en el siguiente vídeo, si es que tiene éxito este, y es visionado, pero podremos ampliar, un poco más los temas, también, lo que queráis preguntar, decir, o contar, lo podéis hacer en este vídeo, y lo tendré en cuenta, para el siguiente vídeo, de relojes de supervivencia extrema, donde Casio, sinceramente, no tiene rival, un abrazo, y nos vemos, pues eso, nos vemos, lo más pronto posible. ¡Gracias! ¡Gracias!